Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Mark Hirschi, uno de los ciclistas revelación de la temporada pasada, tuvo un inicio de año bastante ajetreado, con su sorpresivo cambio de equipo de Team DSM anterior Sunweb a UAE Team Emirates. Muchos especularon sobre las razones del cambio, pero, según él mismo, no podía comentarlas debido a una cláusula de confidencialidad en su contrato, por lo que solo podía decir que surgió una oportunidad y la aprovechó. Aunque, como no, los rumores han dado bastantes ideas del porqué. Y también hay que tener en cuenta que no es la primera vez que un ciclista con contrato vigente con el equipo alemán busca nuevos aires. Una de esas razones, según el diario francés de Equipe, es que Hirschi va a ganar más de 14 veces lo que ganaba en Sunweb. Es decir, cobrará un millón de euros con la escuadra Emiratí frente a los 70 mil euros que ganó en 2020. Hirschi fue campeón del mundo sub-23 en 2018 y dio el salto a profesionales el siguiente año. No obstante, fue en 2020 cuando surgió su estrellato con su fantástico Tour de Francia, donde ganó una etapa y en otras dos fue segundo y tercero luego de grandes presentaciones desde la fuga. Luego fue podio en el Mundial de Imola, ganó la flecha balona y se montó al segundo escalón del podio en la Lieja Bastoña-Lieja, todo con 22 años. Pero el descontento con el equipo parece que surgió por esa época cuando supuestamente no obtuvo felicitaciones luego de sus resultados, lo que le hizo sentirse poco apreciado y subestimado. Las reglas estrictas dentro del equipo también parecen haber jugado un papel importante, ya que no le permitían tener un entrenador externo. Por ejemplo, en el equipo, según un familiar, Hirschi se sentía ahogado por el trato estricto, casi como un regimiento militar, aunque él le reiteró al equipo que no podía hablar de las circunstancias de su cambio. En cuanto a su nuevo equipo, Hirschi tendrá sus propias oportunidades, pero tendrá que sacrificar ciertos objetivos al tener que compartirlos con Tadej Pogacar, el líder indiscutido de la escuadra, y también tal vez le tenga que trabajar. Así pues, no gozará de la misma libertad que obtuvo en 2020, donde él fue el punto focal de Sunweb. No obstante, tendrá varias carreras en las que irá por la victoria luego de conocer su extenso calendario. Iniciará en el UE Tour al final de febrero, para luego encarar la temporada de clásicas, de las cuales participará en unas 10 en la primera mitad del año. La partida será con Omloop Head Newsblatt el 27 del mismo mes, y en marzo estará en Estrade Bianche, después usará París-Niza para preparar Milan Sanremo, y el 28 estará en los adoquines de Gen Webelgen. El 4 de abril correrá en el Tour de Flandes, allí imaginamos hará tándem con Alexander Christoph. Posteriormente pueda que corra País Vasco para estar a tope en el Tríptico de las Ardenas, con Amstel Gold Race, defender su título en la Flecha de Alona, e intentar mejorar su segundo puesto en Lieja. Allí, cómo no, compartirá el liderato con Tadej Pogacar, que también fue podio en 2020. Y serán un dúo muy difícil de controlar si trabajan como equipo. Tras un abril lleno de objetivos, tomará un mes y medio de entrenamientos en altura para regresar el 6 de junio en el Tour de Suiza, la carrera de su país, y así estar listo para tomar la partida en el Tour de Francia el 26, y ser una valiosa adición al equipo de apoyo de Pogacar. No se ha dicho nada de los Olímpicos, pero parecen no adecuársele a sus características, por lo que el Mundial y las Clásicas de Otoño italianas podrían ser parte de su temporada para cerrar el año. Así que amigos, les preguntamos qué les parece este cambio de equipo, lo que va a cobrar y su calendario. Por favor, denos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo $4,000 al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.